Bueno, Rodrigo, se llegó al empate, partidos complicadísimos, habían arrancado muy abajo en el marcador y en el juego. Y arrancamos perdiendo 2 a 0, por dos distracciones que cometimos abajo, pero bueno, sabíamos, estábamos confiados que en el segundo tiempo lo podíamos revertir. Por suerte lo pudimos empatar a lo último, luchando, metiendo, como hacemos siempre, como este equipo hace. Y bueno, nos pudimos llevar un puntito de abajo, que es un rival muy difícil, la verdad. Había que olvidarse de jugar y empezar a meterla en el área, ¿no? Y había, en un momento ya era jugar al pelotazo, a tratar de peinarla y que quede alguna. Por suerte me quedó una y pude hacer el 2 a 2. Se complica jugarle en el medio a la Malvina, tiene un medio campo muy metedor y con muy buen juego. Y juegan bien, los chicos juegan muy bien, por algo salieron campeones, ahora de la Copa de Preparación. Nos habíamos enfrentado a ellos en la Copa también y fue un partidazo, así que bueno, por suerte nos pudimos llevar un punto de acá. Bueno, contame el gol, que vale un triunfo, la verdad, porque venían mal. El gol, la verdad que fue una jugada media complicada también, así como decís. Va el pelotazo, le quedó a Johnny Líaz, que me la cruza de grado. Yo justo estaba solo, la paro y como viene le pego sin mirar y entró. Así que bueno, a salir a festejar. Gracias. Gracias.